en el que lo chico de youtube sea mejor en un vídeo de formación que los chicos de youtube sea bienvenido en un vídeo el cual es un vídeo informativo de calos duty mobile esto es un juego que me tenga así como lo quiero quiero jugar que si podemos pasar retroceder el tiempo lo único juego que te causan esa sensación eran los juegos de game los de los modelos 4 que fue el juego que más jugó en mi vida el tema me encantó el mejor de todos los que he jugado o sea cáncer sida ese hoy día se anunció carlos duty oficial oficial anunció el trailer bueno subió el trailer de carlos de un móvil que antes se llama calor útil le llenó ahora se llama calor útil móvil sabe sea un nombre simple calor útil móvil luego está más el otro pero bueno este es un modo simple así que ya está y hay un trailer oficial lo bueno es que saldrá primero para android ya sabes que si la costa que el juego el único que sacó los especialistas el trailer está muy muy currado y esta información si es oficial y no especulaciones así que puedes ir al ver el trailer aquí también puedes sacar los de oficial te puede registrar pre registrar para descargar la beta y así jugar lo primero que todo recordemos que la beta de móvil siempre si jugadas cuando un pre registro y jugar la beta que avance bastante y tenga ciertas cosas en tu en tu juego no se reinicia la mayoría de los juegos en móvil no reinician las cuentas así que puedes probar y si reinicia pues nada no pasa nada recordar que el juego va a ser gratis con compras incluidas en el juego ya sabes cómo funciona esto un free to play ojalá no sea así yo creo que lo que va a ver en las cajas porque habrá caja de suministro lo que va a ver serían yo creo que camuflajes de armas no creo que ojalá no hay ganar más prefiero que no hay ganar más pero vamos a ver cómo funciona yo sí que estoy esperando ese juego que salga para ello es porque yo quiero ver cómo corren mi iphone x y en ese juego sí que voy a viciar atentos tenés el disco del canal en la descripción así que pasarte por ahí un saludo a todos pero les haya gustado compartir este vídeo para que llegue más gente dale like tapos y nos vemos yo voy a jugar a formar mientras esto también un saludo y espero el ejecutado adiós